Antes de empezar, ¿Qué son las tácticas en el fútbol? La táctica es el sistema o método que se desarrolla para ejecutar un plan y obtener un objetivo en particular. El término también se usa para nombrar a la habilidad para aplicar dicho sistema. La táctica ayuda a poner en orden los recursos en pos de un fin. De esta forma se reduce el margen de error ya que se minimizan las acciones espontáneas o impensadas y se puede poner en práctica aquello que ya se practicó y entrenó. Cabe mencionar que el concepto nació en el ámbito militar. En este sentido, la táctica militar es el plan que supone la puesta en marcha de lo establecido por la estrategia. Estos dos vocablos, táctica y estrategia, suelen utilizarse como sinónimos, aunque la estrategia es un esquema que se implementa para intentar alcanzar los objetivos y la táctica es la forma prevista para alcanzar dichos objetivos. Por ejemplo, el objetivo de una guerra es conquistar el territorio enemigo. La estrategia puede consistir en sitiar la región para impedir la llegada de ayuda, mientras que las tácticas empleadas incluyen acciones específicas como bombardear los puentes o colocar minas en las carreteras. Si en el fútbol profesional no se utilizaran las estrategias, poder sería como ver jugar a los colegas de tu barrio cayéndose a pelotazos y tirando fintas sin más poder. En teoría, el fútbol es un juego muy simple, como fue ilustrado por la famosa aseveración de Kevin Kagan, de que para ganar un partido solo es necesario marcar más goles que el contrario. Sin embargo, los equipos bien organizados y preparados a menudo son capaces de vencer equipos con jugadores supuestamente más habilidosos. Las tácticas del fútbol divergen de las de otros muchos deportes porque el fútbol tiene un alto grado de acción continua, es decir, no está dividido en juegos aislados, como en el fútbol americano, o cero puntos como en el tenis. Ahora vamos a repasar un poco el juego táctico que el avionotinto ha aplicado en los últimos años. Voy a iniciar con Richard Page y su esquema táctico. Para esto utilizaré como mayor referencia el sistema que este aplicó en la Copa América del 2004. El sistema 4-2-2-2 fue utilizado por este. La composición más habitual de este sistema corresponde a la de 4 defensas, 4 centrocampistas formando un cuadro y 2 delanteros. Tiene su origen en el sistema 4-3-1-2, al adelantar a un mediocampista en la línea de 3 a la zona de media punta. Fue muy utilizado por la escuela colombiana, siendo su máximo exponente el técnico Pacho Maturana. Los defensores son dos laterales, con o sin recorrido ofensivo-defensivo, dependiendo del nivel físico-técnico-táctico de los futbolistas. Y dos defensas centrales caracterizados por su contundencia, dominio en el juego aéreo y velocidad. El centro del campo tiene a dos jugadores defensivos cerca de los cuatro defensas, mientras que por delante de aquellos actúan los futbolistas creativos, en el estilo Zidane cuando este estuvo en el Magri o Balak en el Bayern Múnich. En el caso del amino tinto, los que cumplieron con esta tarea fueron Juan Arango y Ricardo Aipaes. Los delanteros son dos, con gran movilidad, mucha velocidad y remate. Son futbolistas que colaboran en el trabajo defensivo, presionando el inicio ofensivo del equipo contrario, equipo donde el doctor Richard Páez alternó más, o por así decirlo, varió mucho. Utilizando a Robert Morán y a Alexander Rondon como los principales, y a Máximo Marjota como la variante. Un jugador que sin duda quiero destacar es a Leopoldo Jiménez, que fue lo mejor que se pudo ver en esta copa por parte del avino tinto. Este prácticamente jugó el libero, se movía por toda la cancha, recuperaba, defendía, le daba mucha salida al avino tinto, y lideraba el contraataque, entre otras cosas. Leopoldo Jiménez La ventaja que da este sistema es que aumenta la eficacia del juego defensivo en la zona central, al juntar más líneas respecto al 4-3-3. Además, orienta el juego ofensivo del contrario hacia las bandas, donde puede ser recuperado el balón con más facilidad, y también mejora el juego entre líneas cerca del área contraria. Este sistema trata de explotar la calidad y el talento de los futbolistas ofensivos, juntándolos en zonas peligrosas del área adversaria. Como puntos negativos, se le podrían dar que defensivamente presentan muchas lagunas, pues se divide el equipo en dos grupos. Por una parte están los 6 defensores más el portero, y por otro lado aparecen los 4 atacantes, que no ayudan defensivamente cuando son desbordados por el balón. Existe demasiado juego por la banda, del conjunto contrario, incluso entre líneas, si no colaboran todos los futbolistas en labores defensivas. En ataque se orienta excesivamente el juego por el centro, al carecer de especialistas en banda. Tan solo se ataca con 4, siendo mucha dificultad para generar situaciones de peligro al actuar en inferioridad numérica frente a los rivales. Precisa de buenos laterales, con capacidad ofensiva para compensar el juego centralizado. Estos laterales son difíciles de conseguir hoy en día. Este puede compensar los inconvenientes antes mencionados, ya que el sistema presenta distintas ideas que pueden ser aplicables. Como por ejemplo, jugar con al menos un lateral de características ofensivas que puede incorporarse al ataque con frecuencia. Un ejemplo sería como lo hacía Belletti en el Barcelona a principios de los 2000. De los dos medios que puedan jugar por delante de la defensa, que uno sea mixto, es decir, que ataque y defienda con criterio. El ejemplo más claro es Leopoldo Jiménez, que ya mencioné, que cumplía con esta tarea. Que los dos jugadores creativos del centro del campo tengan características de banda, con desborde, buenos pasadores y con remate. Además de apuntar equilibrio defensivo, esta tarea la cumplieron a la perfección Arango y Paez. Que los dos delanteros jueguen escalonados, y no uno al lado del otro, para aprovechar el juego entre líneas. A pesar de que el avino tinto no pasó la fase de grupos, en esta Copa América, su juego, según mi punto de vista, fue bien ejecutado y preciso, mostrando a la perfección lo que Richard Paez quería plantear. Y bueno amigos, antes de terminar les quiero informar que estoy participando en una página de Facebook, en la cual soy uno de los administradores. Esta página trata sobre el fútbol venezolano, y trae la mejor información sobre este. Les agradecería mucho si les dan su me gusta. Les recuerdo que soy uno de los administradores a cargo de esta página, por lo tanto por esta también podrán ver mis opiniones sobre y frente a este más. Además de preguntarme una y otra cosa. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado. Esta se podría considerar la primera parte, ya que pronto sacaré una continuación donde hablaré de qué vino después de Richard Paez. Espero que les haya parecido interesante y entretenido, si fue así no olviden dejar su me gusta, que eso me ayudaría muchísimo. Sin más que decir, yo me despido y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!